¿Las sensaciones que fueron de jugar en su rato? No, no, no voy a opinar del seleccionado de México Me quedo con lo que hicimos nosotros Fuimos, o jugamos el partido que queríamos jugar Sin importar la manera y la forma que lo llevamos los tres puntos Que es lo que nos pone en la siguiente fase Salmón, tú que estás dentro del fútbol mexicano ¿Por dónde crees que pasa toda esta crisis que hoy vive? No voy a opinar de la selección de México Voy a opinar de lo que hicimos nosotros Yo creo que tienen gente capacitada para opinar de eso No soy el más indicado para hacer eso ¿Se sobreestima esta selección? ¿Se sobreestima esta selección? Yo creo que nosotros vamos a lo de nosotros Uno como de los más grandes intenta bloquear Intenta hermetizar lo que es el exterior para nosotros Sabemos que hoy en día es complicado por todo lo que es temas de redes sociales Y todo lo que da un dispositivo móvil Pero nosotros tratamos de que el mensaje interno sea positivo Sin llenarse de lo que venimos consiguiendo Que son grandes cosas De que hay que tocar tierra porque esta competición es corta Y hay que pensar ya en Jamaica Y intentar sacar los tres puntos ¿Alguna pregunta? ¿Qué fue la clave de la selección? Yo creo que en la actitud, en la entrega, en el desgaste En saber contrarrestar la virtud de México Lo hicimos bastante bien Romo tapó un penalti que nos garantiza estar clasificado hoy Así que trabajo de equipo que nos pone la siguiente fase Gracias Gracias